Música Música La mi próxima vez la noche de esta vida Me dijo el 27 si va para Bogotá La mi próxima vez la noche de esta vida Me dijo el 27 si va para Bogotá Esa no va a regresar Esa no me pasa siempre Con todas las que se van Esa no me pasa siempre Esa no me pasa siempre Con todas las que se van Música Música Me imagino que a mi chino lo mucho quiera cambiar, porque también yo lo visto cuando vuelven por acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!